Sí, sí Ajá Así es Por supuesto, será la boda del año Como que se cancela la boda No ha estado embarazada la novia ¿Y si se casan por amor? ¿Aló? Ya no hay amor en estos tiempos Nunca existió Pero tampoco había la maldita unión libre Y el feminismo Terrible ¡Morremos! ¡Clientes! A menos, Mario, pensé que nos iba a tocar ser funeraria ¿Marcelita? Ya, ya Yo no voy a maquillar muertos Otra vez, no ¡Marcelita! No, otra vez ¡Bienvenidos! ¡Tarán! ¡Qué maravilla! Primera vez que veo que viene solo el novio Con el padrino No, 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 no No soy el padrino ¿Hermanos? No ¿Primos? Ojalá que no Padre, hijo A veces le digo papi Pero, pero No, a ver, yo que no Son gays Mira, ya me di cuenta Y se podrán casar Ha sido legal Malditos progres ¿Y ahora qué va a decir el padre Alberto cuando se entere que aceptamos esto? El padre Alberto no se fue con el monaguillo No, él se fue el padre ¡Costero! ¡No te puedo! ¡No te puedo! Si es por el dinero, tenemos buen presupuesto ¿Cuándo es la boda? ¡Fecha! Sábado 16 de agosto ¡Ay, qué lindos! Hasta dicen iguales amorosos A mí me da ñañeras Entonces, ¿si van a poder celebrar nuestra boda? Porque fuimos a varios sitios de eventos y... Son bastante prejuiciosos Ustedes no son prejuiciosos, pero... Para nada Prejuicios ninguno Uy, yo tengo un montón de amigos, Mari Diseñadores de moda, ¿no? Tienen un gusto divino Ya ven, no hay ningún problema Bueno, bueno Muy bien A ver, para la ceremonia ¿Han pensado tal vez una iglesia? ¿O una peluquería? De hecho, lo queríamos hacer en un jardín ¿Jardín? Perdón, pero... ¿Quién hace de hombre? ¿Quién hace de mujer? No se dice así, Inés ¿Verdad? Sí, sí Se dice ¿Quién da y quién recibe? No sabía Siempre se aprende algo nuevo cada día Pero es que yo preguntaba por lo del vestido, pues ¿Quién se pone? Yo creo que los dos van a usar cosete Por esto digo ¡Ah! ¡Vean! Vamos a usar traje los dos Sí, de blanco Porque la ceremonia es de la mañana Verán que el blanco significa pureza Blanco, sí Bien Tema de las damas de honor ¡Ay, a mí me fascina ¡A mí me fascina los damas de honor! ¿Quiénes van a ser mujeres mujeres o sus amigos drag queens? Mujeres Amigas mujeres Mujeres Amor, amor Sí, sí, ya Sí A ver Hay que pensar quién reemplaza al niño que lleva los anillos ¿Por qué? ¡Un perro! ¡Ay, no! ¡A ustedes les gustan los gatitos! ¡Miau! ¡Ya! ¡Qué buena idea! A ver, perdón No entiendo Va a ser un niño el que lleve nuestros anillos Va a ser mi sobrino ¿Va a haber niños en el evento? Y cuando les vea, no se va a hacer mi auto A ver, nadie se hace gay por ver una muestra de amor normal como esta La verdad, prefiero, mijos, hacer una consulta sobre esto Para eso le llamamos a las chicas pro vida Así nos aseguramos, nada más Pero bueno, sea niño o enano No sé cómo quieran que se vista Con un terno lindo O tal vez algún traje de marinerito Mire, señor De hecho, yo hice un diseño Ah, hizo su propio dibujito Yo me encargo Ya Bien, después de la ceremonia ¿Lanzamos palomas o mariposas? ¡Madre! ¡Ya pues! Usted es una persona horrible que basa su vida en estereotipos ¡¿Qué le pasa?! ¡Andate mariposas! Mariposas Bien La recepción ¿Quieren en un salón o en un sauna? El niño Salón La música Marzalupcial lo lo comía ¡Vals! ¿No es cierto? Vals Les ponemos un vals Y luego le ponemos esa canción que dice Estoy saliendo ¡Con un chacón! ¡Talunceto! ¡Millau! ¡No! ¡No estamos pidiendo nada extraordinario! ¡Sólo queremos ser felices como el resto! ¡Tan difícil es de entender! Lo haremos por nuestra cuenta, ¿sí? No, no, no Perdón La verdad, no quería ofenderles Disculpen, es que Nosotros somos de una generación A la que le cuesta comprender todo esto Pero estamos aprendiendo Y vamos a ser mejores Yo les prometo Vamos a organizar la mejor boda del año Entonces la fiesta Sin morra loca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!